¿Dónde está mi Day? ¿Qué pasó? ¿Qué es mi amor? ¿Qué hay corazón? ¡Ay, coquinha! Los propios camiones que habían llegado hasta la gala por aquí, ahora es el día de improvisar. Mamá y Macrab mataron a mi mamá y a mi hermana. Macrab mataron a mi mamá y a mi hermana. ¡Adiós camión porque es la mejor vista! ¡Tenemos primer plano! ¿Qué miras, amor? ¿Qué miras, mi guatón? ¿Qué miras, amor? ¿Qué miras, amor? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¡Tratando de ver algo! ¡No se me escuchó! ¡No, no! ¡Paciencia, no! ¡No se ve casi nada así! ¡Está todo lleno! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Nomás ahí, mirá! ¡Se puede ver algo! ¡Demasiada gente! ¡Vamos para la casa! ¡Vamos para la casa! ¡Vamos para la casa! ¡Estas dos amigas quedaron tan eléctricas que tuvieron que conformarse con verlo con una pantalla gigante. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué potencia! ¡Le dio los combos! ¡Le dio! ¡Le dio los combos! ¡Le dio los combos! ¡Uy! ¡Le dio los combos! ¡Le dio los combos! ¡Uy! ¡El Chico tipo Choy. Ay, qué chico chino. Chau, Ignacio. Chau, Ignacio. Chau, Ignacio. Chau, Ignacio. Chau, Ignacio. Chau, Ignacio.